Información importante para las comunidades rurales, dado que éstas se capacitarán sobre ciclo de agua y ordenamiento territorial. Isla Caucahue y Catrumán, dos sectores críticos por la demanda de camiones aljibe para el abastecimiento del agua, serán las localidades donde se desarrollarán los talleres, parte de la Estrategia Provincial de Recursos Hídricos, correspondiente a la Gobernación Provincial de Chiloé. El próximo martes 15 y jueves 17 de noviembre se dictará en las localidades de Caucahue, en Kemchi y Catrumán, en Ancud, respectivamente, el taller El Agua y la Cuenca, conociendo el ciclo hídrico local en el marco del proyecto Manejo Integrado de Micro Cuencas Abastecedoras de Agua en Chiloé, que es financiado por el Programa de Mitigación de Riegos de la Gobernación Provincial de Chiloé y ejecutado por el Instituto de Ecología y Biodiversidad. La iniciativa tiene como propósito generar desde las comunidades cambios en el manejo del agua a través del conocimiento del ciclo hídrico y la conciencia respecto a las causas de su disminución en sus localidades, fortaleciendo así una vinculación participativa en la gestión de los recursos hídricos de su territorio. El objetivo de estos talleres está relacionado con la comprensión y el entendimiento de la comunidad en relación a la definición del concepto de cuencas, de cómo este es considerado una unidad territorial importante para los manejos productivos y otras actividades propias de los habitantes. Durante los talleres se abarcarán conceptos introductorios al ciclo del agua y su relación con el ecosistema. Además se entregarán herramientas de participación ciudadana para enfrentar procesos de ordenamiento territorial y predial. Los talleres van a estar divididos principalmente en una identificación a nivel de territorio. Es como que las personas se den cuenta en qué lugar del paisaje están ubicados y una vez que tengan claro cuál es este concepto de cuenca, vamos a ver cuáles son las actividades productivas o manejos que inciden en la cantidad y calidad de agua que esta cuenca puede manejar al interior de ella. El taller será dictado por Cristian Frene, ingeniero forestal y magíster en recursos hídricos, el día martes 15 de noviembre a las 15 horas en la isla Caucahue y el jueves 17 en Catrumán a las 15 horas. Bueno, hacemos una invitación a todas las personas, familias que viven en estas localidades que son de Catrumán, acá en la comuna de Ancut y en la isla de Caucahue, en la comuna de Kemchi, a participar en estos talleres porque son muy importantes en la relación directa con las sequías que están empezando a aumentar cada año a año en estas zonas. Es importante determinar que estas zonas han sido las más afectadas en las últimas temporadas y son las que se han repartido más camiones en el Jibes. Y es bueno tomar conciencia que esta problemática, si bien es cierto, no se va a frenar con todo este trabajo, sí puede ayudar a mitigar los impactos que cada vez van en aumento. ¡Gracias!